El gobierno del Cesar empezó a materializar el sueño de tener casa propia para 29 familias del municipio de San Diego. En coordinación con la alcaldía de esa localidad, la Caja de Compensación del Cesar y los beneficiarios protocolizó la puesta en marcha del proyecto de vivienda La Esperanza, colocando la primera piedra para la construcción del mismo. Podemos decirle a la comunidad de San Diego que estamos cumpliendo un sueño de esa familia, hoy un sueño que empieza a verse realidad a través de la administración departamental, en equipo con la alcaldía y con Confasesar. Trabajamos fuerte este año para lograr que hoy se pueda dar inicio a este gran proyecto donde vamos a hacer una inversión aproximadamente de casi 30 millones de pesos por familia a través de la gobernación del Cesar para poder cumplir, como lo dije anteriormente, ese sueño de esas familias y más en esta época, hemos pasado una época bastante difícil y qué rico poder aportar con este gran proyecto a toda esta comunidad de San Diego que se va a ver beneficiada. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Prácticamente ya se ha materializado? Sí, ya prácticamente se va a materializar. Hoy se inició con la primera piedra, como le nombraron acá en la alcaldía de San Diego. Ya fue adjudicada la obra y se espera entregar las viviendas en muy poco menos de dos meses las primeras viviendas que se van a dar inicio. El acto se llevó a cabo en un predio aportado por el municipio y en el que estas 29 familias que hoy viven en arriendo, en condiciones de pobreza, podrán disfrutar de una vivienda digna gracias a la alianza del gobierno. Bueno, nosotros estamos bastante alegres. En realidad fue un beneficio bastante sufrido. Cuando nos entregaron las cartacheques fue una ilusión bastante grande, porque por fin íbamos a dar un techo a nuestros hijos. Se sufrió bastante por lo sucedido, que ya todos saben, y en estos momentos es de gran alegría para nosotros que por fin este sueño se haga una realidad. El alcalde de San Diego, Carlos Mario Calderón, por su parte agradeció al gobernador Luis Alberto Monsalvo por su compromiso con el proyecto, que llevaba años paralizado y ahora con la voluntad del gobierno lo hacemos mejor y la aprobación del Ministerio de Vivienda se hará realidad. Es impresionante, señor gobernador, desde este momento te envío en nombre de nuestro municipio mil abrazos y mil bendiciones por esto que estás haciendo por nuestra familia, pero también te mando un mensaje, que así como a estas 29 familias hoy se les realiza un sueño, tenemos 84 familias que necesitan de usted, señor gobernador. Te queremos mucho y te agradecemos por siempre. Gracias.